Esa chica que tú ves De la casa la echaron ayer Ella dice que siempre estará Bajo los pies de algún Mustafán Ella sueña un día encontrar Los caminos de una ciudad En la cual ella logrará Que todos la ven por igual Ayúdala, sálvala Sácala de esa perdición Ayúdala, sálvala Sácala de esa perdición Hay juventud que tú ves Todo whisky, todo placer Ignorantes de la realidad Con las playeras de su papá Solo piensan en disfrutar Con el trabajo de los demás Viven pulpeando a la sociedad Llenando sus panos Llenando sus panos Suciedad Ayúdalos Sálvalos Sácalos 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 de esa perdición Ayúdalos Sálvalos Sácalos de esa perdición Perdición Ayúdalos Sálvalos 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 Perdición Oh Esa chica que tú ves, de la casa la echaron ayer Ella dice que siempre estará bajo los pies de algún mustafán Ella sueña un día encontrar los caminos de una ciudad En la cual ella logrará Que todos la amen por...